Voy a hablar de ocho facts de Go. ¿Quién conoce aquí ya Go? Bien, entonces, ya se pueden ir, porque entonces ya para qué. No, no, les voy a hablar de cositas de Go. No vamos a aprender el lenguaje aquí, simplemente vamos a ver, lo siento, un poquito de ventajas, desventajas que puede tener el lenguaje. Y bueno, para empezar, ¿quién soy yo? Yo soy Yvonne Carrillo, vengo de la comunidad de TechWomen Community. Por cierto, traemos unos regalitos para que los que participen se los pueden llegar. Y bueno, yo trabajo en Uyala, donde estoy usando precisamente Go. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estamos haciendo APIs y microservices para e-commerce. Y bueno, empecemos. Esto es lo que vamos a ver. Un poquito de cómo fue que nació Go y algunos datos interesantes. ¿Qué son todos esos? Entonces, Go, ¿qué es? Es un lenguaje de programación, es open source. Y la idea es que haga a los programadores más productivos, es decir, que tú seas capaz de armar un proyecto mucho más rápido y que sea eficiente a la vez. Aquí le puse la pregunta, ¿cómo se le llama el lenguaje? Porque Lego tiene la idea de que es Go, Golang, Go-Lang. Se usa el Golang para hacer búsquedas. Porque si ustedes ponen en Google Go, van a ver muchas cosas que pues nada que ver. Si se meten a foros, también es posible que encuentren cosas que ustedes no querían encontrar. Entonces, para eso se usa el Go, Slash, Lang o Golang pegado. Pero en sí el lenguaje es Go. Y bueno, eso es un poco... Porque es de Google y porque es como el hecho de reflejar lo sencillo que puede llegar a ser. Entonces, ¿por qué lo vamos a elegir? Go es un lenguaje que si bien es estático, la idea es que sea expresivo. Es decir, que sea más fácil construir cosas, sea más fácil programar y también leer el código. Porque tenemos, por ejemplo, a Java, que a lo mejor si tú no sabes mucho de Java o estás aprendiéndolo, puede ser un poco complicado leer un código y ver qué es exactamente lo que está haciendo. A eso se refiere con expresivo. Que tú puedas leerlo y saber lo que está pasando. Que sea conciso. Go no es un lenguaje muy extenso. No va a tener muchas librerías, bueno, sí tiene muchas librerías, pero no tiene mucha sintaxis que aprender para poder empezar a programar en Go. Tiene como pocas cosas y puedes hacer grandes cosas. Es limpio y es eficiente. Es limpio. Realmente la limpieza de Go está muy padre porque lo hace prácticamente solo. Casi todos los IDEs que así usen Sublime o Beam, hay plugins para Go, entonces cada que tú guardas tu código se formatea solito porque es la idea. Si lo haces, por ejemplo, en Notepad, tú al final puedes correr el Go Format y te lo va a formatear de modo que el código va a permanecer siempre limpio. Y bueno, es confiable. ¿Por qué confiable? Porque este lenguaje lo hicieron, bueno, son personalidades que han hecho otros lenguajes. Han creado C, Unix, CTF-8. Entonces no fue creado por cualquier persona. Entonces es una razón que te puede dar confianza. No es un grupo de aficionados que quisieron hacer un lenguaje que no tiene nada de malo, vaya. Pero este es un lenguaje en el que podemos confiar a pesar de que no tiene tanto tiempo como los demás. Y bueno, este es un texto que dice Google de por qué crearon Go. La idea detrás de Go es unificar features o características que tenían diferentes lenguajes en uno solo. Por ejemplo, tenemos a Python, que lo puedes usar si tú requieres algún script multiplataforma. Tenemos a Ruby, que es sencillo de ver, es muy legible, pero te puedes perder un poco en el código. Puedes hacer un código un poco más sucio, a pesar de que lo lees y es muy legible, pero se presta mucho para hacer código espagueti. Y bueno, tenemos diferentes lenguajes que nos dan cosas muy padres. Tenemos a OCaml, que es muy expresivo. Tenemos a Haskell, que te da características para hacer tu manejo de concurrencia. Que prácticamente tú no tienes que hacer nada, lo maneja todo detrás de cámaras. Pero si tú quieres todas estas características, es difícil encontrarlas en un solo lenguaje. Y esa fue la razón por la cual quisieron crear Go. Para tener un lenguaje que reuniera esas necesidades que tenían en ese momento. Y bueno, que sea mainstream, que es lo que dice acá. Porque es importante que sea mainstream, porque no queremos aprender, bueno, puedes tener un hobby, aprender cosas que a lo mejor no son tan requeridas. Pero la verdad es que somos developers y programamos para comer, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer cosas que sepas que están en el mercado. Ay, verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con Go? Vamos a, porque esto viene en el texto que les enseñé hace ratito. Vamos a encontrar la compilación eficiente. Vamos a encontrar ejecución eficiente. Es rápido programar, rápido compilar y su performance es muy bueno. La programación es expresiva, que es lo que le mencionaba. Tiene bastantes librerías estándar, para que no tengas que estar buscando fuera. Pero a la vez es open source. Entonces, vas a encontrar muchas librerías que se van a adecuar a tus necesidades. Y es muy sencillo unirlas a tu proyecto. Tiene también Garbage Collection, aquí lo puse, no supe traducirlo, perdón. Pero mucha gente ve Go como muy similar a C. Pero C no es un lenguaje moderno. A veces nos da un poco de flojera por el manejo de memoria. Y, o sea, está padre, es multiplataforma, es muy eficiente, pero sí está un poquito de flojerita. Y es lo que viene a suplir Go. A decir, ok, te vamos a dar eso, pero nos vamos a encargar de lo que es el Garbage Collection. El manejo de apuntadores es mucho más sencillo. Y, sobre todo, el manejo de concurrencia. Entonces, ¿para qué vamos a usar Go? O sea, Go no es solamente un lenguaje en el cual tú vas a aprender, vas a hacer algunos jueguillos y listo. Ya te devuelves a tu lenguaje de tu trabajo. O sea, realmente puedes hacer proyectos grandes y complejos y corporativos. ¿Qué es lo que puedes hacer? Si tú tienes un ambiente distribuido, un ambiente multicore, si vas a tener concurrencia. En mi caso, que lo usamos para microservices. Ahí es donde puede entrar Go. Esta imagencita de Go for Sight Doing Experiments. Ahorita el lenguaje está mucho más estable, pero sí hubo un punto en el que cambiaba mucho la jugada. De cómo ibas a... Ok. Perdón. Creo que le moví el mouse. ¿En qué iba? Ah, sí. De Go. Que en un principio sí cambiaba mucho el tipo de variables que necesitabas. Ah, el cómo ibas a compilar. Y bueno, ya en este punto está mucho más estable. Ya no están cambiando tanto versión con versión. Entonces, sí, eso viene mucho en eso de que están haciendo experimentos. La concurrencia. Go no te va a manejar la concurrencia. O sea, vas a tener que hacerlo. No es un Haskell. Sin embargo, te lo hace mucho más sencillo. El hecho de crear la creación de tres, por ejemplo, tú ni siquiera los ves. O sea, tú nada más vas a tirar rutinas y vas a poder tú poner, por ejemplo, tenés un método que se llama Defer. Que lo pones antes en tu método, le pones Defer, pones toda la rutina y al final lo que viene en el Defer es lo que va a suceder. O sea, cuando devuelva del thread. Y bien, para empezar hay que definir bien lo que es concurrencia. No es tal cual paralelismo. Pero sí son eventos que están ocurriendo, que se lanzan al mismo tiempo, pero tú no sabes cuál va a ocurrir primero o cuál después. Puede ser que ocurran al mismo tiempo. Lo que es eventos paralelos es que están ocurriendo al mismo tiempo. Y eso sí es concurrente. Pero no todo lo ocurrente es paralelo. Por eso digo no hay que confundirlo. Porque puede suceder primero un evento y después otro y después otro. O el evento X sucedió primero que el Y o al revés. Entonces, cuando tú lanzas eventos y no sabes en qué orden van a suceder. Solo sabes que van a estar aventados, digamos, esperando un proceso. Eso es concurrencia. Y bien, la concurrencia te va a traer distintos problemas. Por ejemplo, los deadlocks o all race conditions. Y Go te ofrece herramientas que ya están en su librería estándar para que las uses. Que es muy sencillo. No tienes que estar declarando clases o métodos sincronizados. Puedes tú estar añadiendo. Porque Go se trata mucho de componer. O sea, tú estás haciendo tu módulo, pero lo vas a componer de otros módulos que ya existen. Entonces, tú vas a estar añadiendo cosas de, por ejemplo, el módulo sync, que es parte de la librería. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Exclusión mutua. Que nada más tú vas a poner esto va a ser, esto lo voy a bloquear, lo hago y lo desbloqueo. O sea, sí, tan sencillo como eso. ¿Qué otra cosa? Te ofrece las estructuras. Que eso viene, es un concepto desde C. ¿Y qué pasa con las estructuras? Cuando tú inicializas una estructura, es inmutable. Por lo tanto, ya te está ofreciendo esta solución para lo, bueno, una solución para lo que es el race condition. La inmutabilidad te sirve para que ya está declarado cualquier proceso que va a verlo, pues ya, vas a garantizar que el valor no va a cambiar. Si tú tienes un valor que va a estar cambiando, entonces vas a usar lo que es el mutual exclusion. Y bueno, tiene este tipo de herramientas que te van a servir para que tus procesos sean, o tu proyecto sea concurrente. ¿Qué más? Bueno, creo que es todo. De objetos. No, o sea, el concepto de objetos en Go es un poco diferente. Sí va a estar orientado a objetos, sin embargo, no vas a tener tu clase, no vas a tener herencia. Lo que vas a tener son tipos de datos. Estos tipos de datos pueden ser estructuras, o simplemente un tipo que tú lo vas a nombrar. No sé, le puedes poner holder, pero va a ser de tipo string. Entonces, tienes tipos. Y a estos tipos tú le puedes adjudicar métodos. Entonces, cuando tú haces una estructura, tú le vas a poner, para declarar los métodos, a la hora de declarar los métodos, tú le vas a poner de qué tipo, a qué tipo pertenece. Ese es el modo en que se manejan los objetos. No vas a hacer tu clase y este archivo solamente pertenece a esta clase. Entonces, eso es lo que está diferente. En un archivo puedes tener más de un tipo. ¿Qué más vemos aquí? Bueno, lo que les digo, son estructuras. No hay herencia, hay composición. En Godova se manejan los paquetes. Tiene el concepto de paquetes. Como en otros lenguajes, vienen siendo librerías. Y la idea es que hagas lo que es composición. Y un paquete puede ser tanto un archivo como un folder con varios archivos. Entonces, tú ese nombrecito lo vas a poner en tu proyecto, en tu archivo. Y ya simplemente es llamarlo. Como si tu paquete, al final, bueno, puede ser e-commerce, payment method. Entonces, vas a usar todo lo de payment method en tu archivo. Si payment method se te hace muy largo, puedes ponerle un alias, pm. Y a pm. y cualquier miembro que sea exportado. Que es exportado, que sea público. En Go, no se usa tanto el concepto de público y privado. Que a fin de cuentas, sí es eso. Pero para público, decimos que es un método exportado. Y para privado, vamos a decir que es un exported. Bueno, no exportado. Y no vamos a poner, no está la sintaxis o las palabras claves de private o de public o protected. Simplemente, si se va a exportar, si lo van a usar otros módulos, vamos a usar mayúsculas. Y si es privado, si nada más es para ese archivo, van a ser minúsculas. Es tan sencillo como eso. La idea es que sea, que uses menos palabras. Y bueno, ¿para qué nos van a servir los objetos o estructuras para hacer modelos? Las interfaces. Las interfaces es un concepto muy importante para Go. Viene siendo lo mismo que es en otros lenguajes. Nos va a servir para abstraer, nos va a servir para hacer más flexible nuestro código. Para hacerlo escalable, para hacer composición también. Para hacer algunos patrones como decoración. También nos sirve para hacer comunicación entre procesos o entre servicios. Y bueno, aquí son unas... Ay, que se me callé este. Nos sirve para... Bueno, estos son unos tips. Una interfaz vacía no te dice nada. Una interfaz vacía tiene que ser un contracto. Tiene que tener métodos que los otros módulos o los otros tipos o estructuras tienen que implementar. Entonces, por lo tanto, una interfaz vacía no te va a servir de nada. Una interfaz muy grande te habla de un diseño pobre. Tiene que ser muy especializada, tiene que tener su responsabilidad. Tiene que decirte algo esa interfaz. Cualquier tipo que implemente los métodos de una interfaz va a ser del tipo de esta interfaz. ¿A qué se refiere eso? Si yo tengo una estructura a la cual yo quiero que sea parte de una interfaz, voy a ver esa interfaz y si tiene el método, digamos, stop, yo lo implemento. Y ya con eso va a ser del tipo de esa interfaz. Obviamente lo tengo que importar o tiene que estar dentro del mismo paquete. Pero no tengo que ponerlo explícitamente. O sea, este tipo va a exportar o implementar tal interfaz. No es necesario. ¿Y esto para qué? Para darle un poquito más de flexibilidad a tu código. El manejo de errores. El manejo de errores en Go lo vamos a usar. Están más emocionados allá. En Go no existen las excepciones. En Go lo vamos a usar con errores. Entonces, bueno, el hecho de no tener excepciones nos ayudan a tener un código más limpio. Por el hecho de que no tenemos que manejarlas. Pero por otro lado, las excepciones sí nos ayudan porque nos dan información. Sin embargo, Go lo va a resolver con el tipo error. Así que es lo que tiene que hacer tu aplicación para que sea de la interfaz error. Simplemente tener un método error y es todo. Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo de la librería de OS. Entonces, este método de Open lo que hace es devolverte un apuntador a un archivo. Pero si algo falla, te va a devolver un objeto de tipo error. Entonces, esta función nos devuelve dos cosas. O un apuntador o un error. Si todo fue exitoso, me va a devolver un apuntador y en el error me va a devolver un nulo. Sin embargo, si hay un error, me va a devolver un nulo en vez de apuntador y me va a regresar un error. Entonces, siempre me va a regresar, algo siempre va a ser nulo. Ya sea lo correcto o el error. Así es como se maneja en Go. La desventaja aquí es que se puede perder un poquito a la hora de debuggear de dónde cayó el error. Porque simplemente tienes un objeto de tipo error. Entonces, hay que cuidar esto en los mensajes de poner exactamente en qué módulo o en qué objeto y en qué método está ocurriendo y lo que está ocurriendo. El manejo de errores sí tiene que ser muy cuidadoso. Porque si solo mandas aquí hubo un error, no te va a decir nada. Tienes que decir de dónde viene. Es decir, aquí no tienes lo que es el stack trace. Entonces, lo tienes que hacer tú. Y esta es la última diapositiva. Es la organización de código. Y es un poquito lo que les decía lo de los paquetes. Los paquetes te van a servir para organizar tu código. Te van a servir para hacer librerías que vas a usar en otros proyectos. Y bueno, pues en sí para tenerlo organizado. El paquete tiene que tener un nombre que te diga algo. Es donde vas a poner los archivos que van a... Las acciones que van a tener ese paquete. Por lo tanto, el nombre tiene que ser muy obvio, muy lógico para que realmente sea lo expresivo que Go te ofrece, que te promete. Ese es el primer punto. Es un tip. Que pongas buenos nombres. El que escojas un buen pad para tus dependencias. Las dependencias van a ser librerías. Ya sea que tú mismo las hiciste o librerías que alguien más hizo. Entonces, estas van a estar en un pad. Tú puedes poner en tu proyecto una carpeta que se llame vendor. Que es como algo estándar en Go. Y ahí es donde vas a poner todas tus dependencias. Este pad... Ya, ya casi acabamos para que puedan ir. Bueno, este... ¿En qué iba? De las dependencias, sí. Este pad donde tú vas a poner tus dependencias va a ir en una variable de ambiente que se llama GoPath. Si tú no la pones ahí, entonces a la hora de compilar tu proyecto no vas a ver dónde buscarlas. Entonces, es importante que este pad exista y que lo pongan en esa variable, GoPath. Las interfaces. Si bien son útiles y te van a hacer un código más flexible, tampoco hay que abusar de ellas. No todo módulo necesita su interfaz. Solamente cuando sea realmente útil. Y bueno, documentar su código. Digo, no ese es un tip, pero para cualquier cosa que hagan. ¿Por qué? Porque a ti mismo se te va a olvidar en un mes, dos meses. Y piensen en los demás, ¿no? Piensen en que alguien más va a llegar, va a tocar ese código y va a quererlo entender. Va a querer saber qué es lo que quisiste hacer. Entonces, hay que documentarlo. Y bueno, ya para finalizar, vamos a tener la comunidad de Tech Women Community, un workshop de Go, donde vamos a hacer un poquito lo que es el tour de Go. Esa es una página que ya existe, te metes ahí y te va diciendo qué hacer. Entonces, vas aprendiendo, es muy dinámico. No tienes que compilar nada, no tienes que preocuparte por las variables de ambiente. Entonces, está muy padre para ir aprendiendo lo que es el lenguaje. Aquí no vimos nada como cómo hacer un while, cómo hacer un for. Porque eso es algo que está en otros lenguajes. Quise explicarles un poquito lo diferente que puede tener Go. Pero si ya quieren jugar un poco con Go, vamos a estar, ¿en dónde vamos a estar? ¿En Feel the Future? Make the Future. Ok. Ahorita, saliendo de aquí. Sí, bueno, es a las 11, entonces si quieren nos vamos para allá. Y bueno, les voy a hacer algunas preguntas para que se puedan ganar su bolsita. ¿Quién me puede decir por qué le dicen Golang a Go? Él levantó primero la mano. ¿Por qué? Bueno. Pensó un montón. Se ocupa como convención, porque si buscas Go nada más así, pues van a salir muchas cosas. Entonces, si quieres buscar un lenguaje, se ocupa como convención que se busque Golang, para que ya salgan cosas de lenguaje, de programación. Exacto, gracias. Otra pregunta. ¿Quién me puede decir qué es concurrencia y qué es paralelismo? El de gris. El paralelismo son dos eventos que se lanzan al mismo tiempo y llegan así al mismo tiempo, y la concurrencia es algo similar. Solamente que en el caso que se lance el evento X, Y o Z, puede llegar primero el Z, luego el Y, luego el X. No, hay algo fijo para que llegue. No hay garantía, exacto. Bien. ¿Quién me puede decir un problema que puede ocurrir cuando usas concurrencia, cuando la usas mal? ¿Quién me puede decir cómo puedes evitar una condición de race condition? No, race condition, ¿cómo lo puedes evitar? Ay, que están al revés. Race condition es cuando tú tienes una variable, entonces cuando están procesos... No, no, iba a decir qué es, pero yo quiero la solución. Una solución. Los semáforos, hijo. Y a ver qué más. ¿Quién me puede decir una desventaja de Go? ¿Que no existen las excepciones como tal y no te da el stackstree de qué pasó en el error? Solo te dice que hay un error. ¿Mandé? Sí, exacto. ¿De dónde viene? Ah, sí, sí hay otra. ¿Se la pasas, Kerlitz? Bueno, con esto yo termino mi plática. Les agradezco que hayan estado aquí y que se hayan quedado a pesar de los gritos de atrás. Muchísimas gracias y eso es todo. Gracias.